Tierra de Nahuales Con dos infartos al corazón, una operación a corazón abierto, una intervención por un tumor benigno que fue extirpado de su estómago y hoy en día recuperado de COVID. Mi abuelo sigue dando guerra y contándonos historias que nos dejan siempre helados. Yo quiero compartirles la que, en lo personal, me parece la mejor y que para mí ha hecho que él haya adquirido una vida larga y próspera para que la muerte aún lo ignore. Y es que hace poco nos compartió su historia de cuando conoció a los hombres perro. Hace tiempo, mi abuelo vivía en un poblado muy cercano a Cuernavaca. Trabajaba para un hombre de mucho dinero que recuperó sus haciendas después de la Revolución Mexicana, la cual estaba muy cerca de la ciudad. Mi abuelo era el encargado de cuidar a los caballos. Les mantenía comida, agua y los sacaba a trotar para que no se entumecieran. Cuando había oportunidad, por las noches, se juntaban en la cantina entre varios y jugaban cartas. Mi abuelo nos contaba que había noches en las que no se retiraba de la mesa de juego y les amanecía allí para seguir trabajando en la hacienda. Siempre apostaban, desde gallinas, cerdos e incluso objetos de mucho valor. Había ocasiones que el mismo patrón se les unía al juego, pero pocos eran los que se atrevían a hacerle frente y casi nadie le ganaba. Sin embargo, mi abuelo siempre ha sido de carácter rudo y estaba molesto de que fueran tan condescendientes con el patrón, a lo que mi abuelo le apostó algo que nadie se había esperado. El patrón, al escuchar tan grande apuesta, le dijo que si él llegaba a ganar, no quería que se arrepintiera. Pero, para que supiera que apostar era de hombres de palabra, le prometió una de las haciendas que le habían regresado y tres hectáreas más que estaban al lado de la hacienda apostada. Mi abuelo, siendo aún un joven de 15 años, le apostó a su prometida, quien, hasta hace unos meses atrás, se la había robado de la casa de sus suegros. Nos cuenta el abuelo que cada carta que recibía le daba un brinco al corazón, y cada carta que el patrón tiraba sentía que la suerte lo traicionaría. Por fin, después de varias rondas, el patrón sacó un full, pero su sonrisa se apagó cuando mi abuelo sacó una escalera de color. Al principio se veía molesto, pero aceptó que mi abuelo le ganara. La hacienda que le entregó era la más alejada a la ciudad, y quizás la más descuidada. Tenía una caballeriza, dos corrales grandes, una casa de tamaño mediano, y en las hectáreas restantes había un lago, no muy grande, pero seguro había pescados. Mi abuelo sabía que habría trabajo para años, así que, sin esperar, le dijo a mi abuela que preparara todo lo que pudiera, pues se irían a vivir a su nuevo hogar. Un día por la tarde, mi abuela había salido a la ciudad para comprar algunas cosas para la comida, por lo que mi abuelo se quedó a limpiar la caballeriza. Le habían prometido un caballo de regalo, y por ello era necesario preparar un lugar para que pasara las noches. Mientras estaba arreglando el exterior de la caballeriza, se le hizo raro escuchar ruidos extraños que venían desde adentro. Parecía que algo estaban arrastrando o moviendo del lugar. Traía con él un machete que usaba para deshiervar. Estaba un poco oxidado, pero igual cortaba. Al asomarse por donde venían los ruidos, pudo notar algo que le erizó la piel. Él lo describió que era similar a un hombre de estatura muy alta. Pareciera que traía cuero negro pegado al cuerpo, y le brillaba mucho. Este monstruo traía en el hocico lo que parecían ser tres gallinas, y al ver a mi abuelo, le gruñó y las gallinas se le cayeron del hocico. Y antes de que él se alejara de allí, aquella cosa se abalanzó contra de él. Mi abuelo por reflejo le dio un golpe fuerte con el machete en su pata derecha, lo cual provocó que este monstruo retrocediera. Gimió al igual que un perro. Y en eso, esa cosa le habló a mi abuelo. Era una voz ronca y dura. Le dijo que solo quería comer un poco. Mi abuelo no dijo nada. Se encontraba en shock al ver que aquella cosa había hablado. Bajó su machete y aquel ser siguió comiendo. A los pocos minutos, aquella cosa se puso en pie, y mi abuelo quedó sorprendido de la gigantesca apariencia de ese monstruo, que, si hubiera querido, fácil podría matar a mi abuelo. Aquello pasó a un lado de él caminando sobre sus dos piernas, para después echarse sobre sus cuatro patas e irse rápidamente al monte para perderlo de vista. Ese mismo día por la noche, mi abuelo le contó a todos en la cantina sobre lo que había visto, y lo que más señalaba era que parecía un humano. Su rostro era muy similar al de un perro negro, pero tenía manos y pies de una persona común. Inmediatamente fue el hazme reír de todos. A mi abuelo no lo bajaban de loco, y con los días se ganó el apodo de Loco Juan. Pero cuando le platicó a mi abuela lo que había ocurrido, él esperaba que tampoco le creyera. Pero ella se había guardado algo que le había pasado un par de días atrás, y que sabía que si lo contaba, nadie le creería. Ella había visto algo similar dentro de la casa. Un día antes de que mi abuelo se hubiera encontrado con el hombre perro, mi abuela se había quedado sola en casa preparando la cena. Había conseguido hogazas de pan, frijoles y carne para comer. Todo ello lo había dejado en una mesa para después preparar los platos. Cuando se dio la vuelta y descuidó la comida por escasos segundos, ya no se encontraba el pan y la carne. Buscó por todas partes, incluso debajo de la mesa, creyendo que se había caído y rodado al piso. Y al estar mirando por debajo de la mesa, pudo distinguir que alguien estaba parado en la entrada de la cocina. La mesa tenía un mantel. Por ello, aquella cosa no se había percatado que mi abuela estaba debajo de la mesa. Aquella cosa se acercó estando tan solo un metro de mi abuela. Solo se le veían las piernas, las cuales coincidían con lo que había visto mi abuelo. Tomó la demás comida y se alejó de inmediato. Mi abuela ya había rezado tantas oraciones que ni las decía correctamente. Salió rápido debajo de la mesa para asomarse. Fue cuando se percató que un enorme perro de color negro se alejaba hacia el monte y en la mesa ya no quedaba más comida. Desafortunadamente, esto, con el paso del tiempo, en vez de ir aminorando, fue empeorando. Los encuentros con estos monstruos se volvían cada vez más habituales. Y no solo era uno. Había días en los que aparecían hasta grupos de tres o cuatro en los corrales o caballerizas. Mis ambos decidieron buscar ayuda con el cura de la iglesia más cercana, pidiendo que fuera a exorcizar las tierras. Pero el mismo padre aseguraba que esos terrenos ya eran del diablo mucho antes que cualquier persona. Lo único que podía hacer por mis abuelos era orar por su bienestar. Un día, mi abuelo, ya harto por esta situación, se molestó debido a que uno de ellos había tomado la comida ya servida. Tomó su pistola y le disparó solo con la intención de ahuyentarle. Pero esta advertencia fue mal recibida por parte de los hombre perro. Ellos desaparecieron de las tierras de mi abuelo por un largo periodo. Fue así que mis abuelos empezaron a prosperar nuevamente, a tal grado que pasaron tres años y ya había nacido un tío y mi padre estaba en camino. Era tarde noche. Mi abuelo había terminado de ordeñar un par de vacas que le habían hecho falta. Cuando mi abuela le preguntó sobre dónde había dejado dormido al bebé, él le comentó que lo había acostado en su cuna al lado de la ventana principal. Mi abuela fue por él para darle pecho, pero el grito de mi abuela provocó que mi abuelo dejara lo que estaba haciendo para ir a ver qué ocurría. Al llegar a la casa, se encontró con mi abuela en el piso. La cuna estaba volteada, no había ningún bebé allí. Mi abuelo le preguntó si había visto algo, y cuando ella le mencionó sobre los hombres perro, él se quedó congelado. Resulta que cuando mi abuela entró a la casa, al abrir la puerta, frente a la cuna, había cuatro de estos seres mirando al bebé. Uno de ellos lo tomó en brazos, mientras que los demás empujaron a mi abuela para salir de allí. Mi abuelo solicitó ayuda del poblado entero, diciéndoles que una manada de lobos se habían llevado a su bebé. Rápidamente, mucha gente del pueblo fue en su búsqueda, aunque mi abuelo por dentro tenía un pésimo presentimiento. Aún no perdía las esperanzas. Al fin de unos días, encontraron las ropitas del bebé rasgadas justo en la rama de un árbol. Ese día, mis abuelos perdieron a su primer hijo. Sin embargo, mi abuelo se prometió que un día los casaría a todos. Ocho meses después, mi padre nació, y juraron por Dios que no le quitarían la vista de encima ni por un minuto. Afortunadamente, no hubo que angustiarse por un tiempo. Sin embargo, mi abuelo tuvo varias incursiones al monte, esperando encontrarse con alguna de estas criaturas, para así darles fin. En una de ellas, se había llevado a mi padre ya más grande. Tenían casa de acampar y comida para perderse en el bosque. Mi abuelo ya mantenía al tanto a mi padre sobre la situación, y que era posible que podrían encontrarse con algo. Esa noche, todo marchaba de acuerdo al plan de mi abuelo. Ya estaban ambos en la casa de acampar, cuando mi abuelo se quedó profundamente dormido. Mi papá escuchó algunos ruidos por fuera de la casa de acampar. Obviamente, se podían escuchar los pasos de alguien que estaba rodeando el campamento. Tomó una linterna para ir a revisar, y cuando estuvo a punto de abrir, mi abuelo lo detuvo. Con una seña, le indicó que guardara silencio. Él también había escuchado lo mismo. En un instante, lo que parecía ser un lobo, se encontraba oliendo la casa de acampar. Mi abuelo sacó una pistola y cortó cartucho. El animal escuchó este ruido, y se quedó inmóvil prestando atención. Y en un rápido movimiento, se esfumó del campamento. Después de unos minutos de que nada pasara, y que la tensión se fuera. Mi abuelo comenta que era muy probable que, después de tanto tiempo, esas tierras aún seguían en conflicto. De este modo, se percató que estaba poniendo en riesgo a su familia. Propuso que se regresaran al día siguiente. Hoy en día, mi abuela ya no está con nosotros. Pocas veces vamos hacia la hacienda solo para darle sus revisadas. Pero nunca nos quedamos. Esto, por indicación de mi abuelo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de redes. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.